Y... acá está el micrófono Y... hola que tal amigos como ustedes están Espero que estén bastante bien chicos El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te voy a enseñar Cómo es que se puede solucionar un error que está saliendo ahorita Que es que no te está dejando entrar a los servidores Ya hice uno ayer de cómo solucionaron el celular Y ahora voy a hacer uno de cómo se soluciona la computadora Está bien fácil, bien chido, tal cual A mi si me ha dejado entrar, pero hace rato no me dejaba De hecho en el video de ayer no me dejó Y lo solucioné así, ok En este caso, bueno, vamos a verificar que me deja Súper fácil, súper sencillo No olvides dejar un buen like, un comentario y suscribirte Si es que te sirvió Y déjame saber aquí en los comentarios de qué parte del mundo me ves Me gusta estar de metiche y de curioso En la descripción tienes dos links, uno de Discord y uno de Twitch Para que a ver si nos sigas y pues ya está, muy fácil Ahora, si no te deja, ¿cómo se soluciona esto? En Disperfecto, qué bueno que estés de preguntón Déjame te explico, está bien Easy Peasy en tu bici Lo primero que tienes que hacer es Le vamos a dar a pantalla pues para que veas qué onda Vas a picarle en tu teclado a Windows, Shift y Escape Ok, y se te va a abrir Nada más y nada menos que Ah, Windows Shift es que lo alcanzó Ahí está, a ver, ahorita sea Dame un segundo Windows Shift Escape Oh, ¿por qué no se abre? Ahí está, perdón, era Control Shift Escape Control, no Win, es una disculpa Se te va a abrir el administrador de tareas Ok, se te va a abrir este administrador ¿Y ahora qué se va a hacer? Ahora que se va a hacer bien fácil Esto está bien fácil Te vas a venir aquí tal cual Y vamos a cerrarlo de golpe No, aquí no se puede borrar Como quien dice el caché Y este rollo aquí no se puede No se puede Lo que vamos a darle es tal cual Le vas a picar aquí Y le vamos a dar en finalizar tarea Tal cual Vas a volver a abrir tu Minecraft Y si aún no te deja Yo te recomiendo que lo hagas de una a tres veces Esto, ok Que lo cierres Esto es cerrar el Minecraft Como que de golpe ¿Sabes? Como resetearlo Aquí no puedes borrar caché Entonces lo haces así Muy fácil Bien sencillo Este pex Le das otra vez Muy fácil Le vuelves a cerrar Y ya te debería dejar Si no te deja Este Un amigo lo que hizo fue Desinstaló su Minecraft Y lo volvió a instalar Y ya le funcionó Recuerda que estas soluciones Te pueden funcionar Y no te pueden funcionar Todos los dispositivos son diferentes Estas son las dos Que a mí me funcionaron En lo personal A mí y a mi amigo Y otra cosa Otra cosa que he visto que funciona Es salirte de tu sesión Y volverte a meter También he visto que funciona Y otra cosa es esperar Vi un suscriptor Que dijo que él esperó Bastante Como una hora Y después de encontrar Entonces simplemente Es tener paciencia ¿Ok? Es tener paciencia Básicamente Este Ay, quería que tenga Cámara prendida Hola Este Es tener paciencia Muy fácil Muy sencillo Pero bueno Espero que te haya gustado Y este video Si fue así No olvides dejar un buen like Comentar y suscribirte Nos vemos en el siguiente video Se la van la colita Y hasta la próxima Chau chau Hoy no ando peinado Ni me peiné pa' el video O sea ya me bañé Pero no me peiné